La provincia de Pontevedra, un territorio bañado por las aguas del océano Atlántico, posee una particular orografía litoral que permite la existencia de diversos hábitats costeros a los que se asocia una interesante comunidad ornitológica. Esto ha atraído el interés del aficionado a la observación de las aves, que tiene en las costas de Pontevedra un referente para el avistamiento de aves marinas. El cormorán moñudo es abundante todo el año. En invierno acuden cormoranes grandes, diversas especies de gaviotas, colimbos, alcatraces y bandos de negrones comunes que se pueden divisar desde las mismas playas. En las dunas del complejo de Ons o Grobe, el chorlito dorado se expone con descaro ante el turista ornitológico. En algunas playas sigue criando el chorlitejo patinegro. Las costas de Pontevedra son ideales para la observación de aves y también para cualquier avistamiento de mamíferos marinos. Los acantilados y playas de Pontevedra son, pues, una invitación al disfrute de la naturaleza y de la vida salvaje. Pontevedra son, pues,